Ha dado un arreglo ahí con las autoridades, está entre las peticiones que vamos a hacer, nomás que estamos esperando reunirnos con la mesa directiva de la salvación para en conjunto ir con las autoridades a solicitar los botones azules, ya que los botones azules los colocaron en algunas casas, y viendo que nosotros que somos uno de los negocios más afectados, puesto que tenemos una incidencia de un asalto diario, entonces queremos tener los botones azules para ir viendo que con muchos de los negocios y de las habitaciones que nos rodean, pues ahí estamos al pendiente, pues nosotros casi captamos ahí todo lo alrededor. ¿Cuántos son los botones azules que pidan el municipio? Pues vamos a solicitar de unos 50, 70 por lo pronto. Gracias. Gracias. Gracias.